Que en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, el cabildo de este ayuntamiento aprobó la implementación a partir del día de mañana, martes 5 de mayo, de nuevas medidas en el marco de la emergencia sanitaria que afecta a nuestro municipio, a nuestro estado y al país. Dichas medidas son las siguientes. Se restringe el tránsito peatonal y circulación de toda clase de vehículos de servicio particular, motorizado o no, así como del transporte público en cualquier modalidad, de las 7 de la tarde a las 5 de la mañana del día siguiente, en todas las vialidades del municipio. Pondremos especial énfasis en la empresa Autoprogreso, que cumpla las medidas sanitarias necesarias y se procure que en las corridas nocturnas los usuarios sean exclusivamente gente regresando a sus hogares por estar laburando en la ciudad de Mérida. Ellos podrán dar estas rutas y horarios normales y lo que buscamos es no perjudicar a la gente que está trabajando en la ciudad de Mérida y que cuando llegue a Progreso con identificación de su empresa puedan irse a su domicilio sin ningún problema y no van a tener ninguna situación. Insisto, lo que vamos a buscar con todas estas medidas es reducir la movilidad, pero no perjudicar en ningún momento más a la ciudadanía. Únicamente podrán circular, después de las 7, las unidades relacionadas o vinculadas con la prestación de servicios públicos, médicos, de emergencia, de seguridad pública, militares y la actividad logística del puerto API, como vehículos de dicha empresa y camiones de carga o distribución de personal, las cuales tendrán que estar debidamente rotuladas y con conductor y personal a bordo debidamente identificados, cumpliendo con su sana distancia y con cubrebocas. Las unidades de reparto de farmacias podrán continuar prestando servicios a domicilio las 24 horas. Personal de salud, policía, militares y trabajadores de giros esenciales, así como casos de alguna necesidad apremiante o urgencia médica, podrán realizar o transportarse acreditados con su identificación laboral y una carta expresa de la institución explicando el motivo por el cual están circulando. Insisto, entendemos que esta gente tiene que atender situaciones apremiantes en el municipio y no les podemos recortar los horarios, me queda claro, pero para poder tener un control de quién sí está desarrollando una actividad esencial de las mencionadas en este momento, va a ser importante que estén debidamente identificados, hablen con los patrones de las empresas, hablen con los directores de los hospitales y no van a tener tampoco ninguna situación para trasladarse en el municipio. Únicamente lo que estamos buscando es poder tener orden con lo que queremos hacer en los siguientes días. Giros o actividades esenciales, tales como pipas, vehículos de transporte público, proveedores, trabajadores en general y otros vehículos particulares. Aquí lo que dice, otra de las situaciones que vamos a poner, perdón porque me salteé un reglón, es que a efecto de hacer más efectivo el control de accesos al municipio de Progreso, a partir de mañana vamos a hacer dos carriles importantes. Un carril va a ser todo lo relacionado exclusivo para transporte de carga, giros o actividades esenciales, tales como pipas, vehículos de transporte público, proveedores, trabajadores en general. El otro carril va a ser para vehículos particulares, cualquier persona que pretende ingresar a la cabecera, incluyendo propietarios de casas veraniegas, tendrán que señalar el motivo de su visita y exhibir una identificación. Entiendo que mucha gente va a venir a sus propiedades, es normal, adelante. Este tema de los cuidados que hoy necesitamos y hacemos hincapié es permanecer en casa. Entonces no van a tener ninguna situación ni ningún problema, vamos a nada más canalizar con orden y también las diferentes actividades que se están llevando. Una la vamos a dejar para la parte comercial, la otra para la parte privada y propietarios de casas y puedan sustentar que están yendo para poder seguir avanzando con todos estos cuidados y con orden, que es lo más importante. Se restringe el horario de carga y descarga de mercancías en general, de 6 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente y se ordena el cierre de todos los negocios, incluidos los considerados a esenciales, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, con la única excepción de instalaciones gubernamentales, estaciones de servicio, funerarias, farmacias, clínicas y hospitales. Los abastecedores de carne de los mercados del municipio podrán realizar sus labores en el horario acostumbrado, previo registro y autorización firmada por la subdirección de mercados y comercio en la vía pública. Insisto, aquí lo que estamos buscando es no perjudicar a la gente que tiene que desarrollar actividades en horarios extendidos. Entiendo, la mayoría de los reportes que hemos recibido durante la semana son gente que ya están en los parques, gente que están en las banquetas, gente que están en reuniones clandestinas. Entonces, lo que estamos buscando con esto es poner orden, lo que estamos buscando con esto es que la gente permanezca en sus hogares, pero sin embargo no estamos perjudicando, en el caso, por ejemplo, como les comento ahorita, los abastecedores de carne van a poder seguir llevando su actividad, pero con orden. Van a tener que dirigirse a las oficinas de mercados para que les emitan un documento donde amparen que se dedican a esa actividad y cuando pasen el filtro en altas horas de la noche, que es en el momento que ellos tienen que trabajar, no tengan ningún problema. Los trabajadores de los comercios que cierren contarán con una hora para desplazarse a sus hogares o realizar alguna dirigencia de naturaleza esencial, por lo que después de las 7 de la tarde, todas las personas deberán encontrarse resguardadas en sus domicilios. En el caso de restaurantes o negocios que cuenten con servicio a domicilio, este servicio podrá presentarse, seguirse prestando hasta las 10 de la noche, únicamente servicio a domicilio, el cual pueden llevar a cabo a través de diferentes plataformas electrónicas como Uber Eats, Rapid o los mismos propietarios de los restaurantes. No pueden ustedes por ningún motivo encargar comida e irla a buscar. Necesito ser muy claro con eso. Pueden encargar comida y si el restaurante tiene servicio a domicilio, ellos se los tienen que llevar o si no, tienen que recurrir a las diferentes plataformas. Es importante que los restaurantes que vayan a generar esta actividad se acerquen a la dirección de espectáculos para que les entreguen un oficio firmado para poder tener un control nosotros de quienes están operando. Esto es totalmente gratuito, nada más es para poder tener la certeza de qué restaurantes siguen operando. Asimismo, quiero comentarles que estaremos teniendo acercamiento con las cadenas de autoservicio del puerto a fin de que puedan implementar, en su caso y de acuerdo a sus posibilidades, el servicio de entrega a domicilio. Entonces, también la dirección de espectáculos ya tiene el tema, va a estar visitando los diferentes autoservicios para que se acerquen, el que en dado caso de ellos quiera implementar el tema de servicio a domicilio, también les vamos a dar todas las facilidades, porque cuando llegues a las 7 de la noche a tu casa, lo que queremos es que tengas la tranquilidad de que nos estamos cuidando todos, de que estamos haciendo las cosas bien, pero también entiendo que a lo mejor necesitas víveres y que te pueda dar este servicio. De igual modo, y en previsión a cualquier situación de emergencia de la que ninguno de nosotros estamos exentos, hemos dispuesto que los sitios de taxis operen con normalidad en el turno nocturno. Esto también para toda la ciudadanía, que no sientan que por quedarse en sus casas hasta las 7 de la noche si se les presenta alguna situación y están acostumbrados a trasladarse o pedir apoyo por medio al sitio de taxis, este va a seguir operando en el horario nocturno para poder atender a la ciudadanía. Quiero agradecer definitivamente a todos los taxistas y transportistas, toda esta gente que va a estar haciendo un gran esfuerzo y solidarizarse con la situación que hoy nos tocó atender en el municipio. Se prohíbe toda clase de reuniones en la vía pública a partir de las 7 de la noche y hasta las 5 del día siguiente, incluyendo banquetas, calles, parques, espacios públicos e instalaciones deportivas. Se prohíbe la práctica de cualquier deporte en exteriores públicos en todo el territorio del municipio, las 24 horas de día, incluyendo las playas. La infracción a cualquiera de estas disposiciones será sancionada con arresto y multa conforme a lo dispuesto en el bando de policía y buen gobierno del municipio de Progreso. Estas medidas serán aplicadas en Progreso y todas sus comisarías desde el día de mañana, 5 de mayo, y se prolongará hasta el 18 de mayo, cuando se hará una nueva valoración de la situación que guarda el municipio. Les informo aquí que este período lo consideré importante de 14 días es en el que hagamos nosotros juntos, como sociedad, un trabajo de cuidados colectivo, porque en muchos de los casos, o siempre cuando te han dicho que si algún familiar presenta algún síntoma, se encierra en 14 días porque pueden estar contagiando, entonces, estos días que vienen del día 5 al día 18, para mí son, y para ustedes, serán días fundamentales, serán días en los que busquemos mitigar estos contagios, insisto, hoy tenemos cuatro, sé que todavía hay casos sospechosos en valoración, no estamos para estar en las calles, insisto, lo que les dije al principio, todo tiene un principio y todo tiene un final, este problema que hoy tenemos algún día va a terminar, pero depende de nosotros que también hagamos las cosas, depende de nosotros que queramos salir adelante, hay situaciones que llaman muchísimo la atención, reportes todos los días, de jóvenes entre 12 y 14 años, jugando en los parques, en las calles, y es complicado porque aquí como autoridades, pues lo más importante es tenerlos constantemente informados a ustedes, y procurando por muchos de sus cuidados, pero lo que sucede de las puertas de sus casas para atrás, es responsabilidad de la familia, y aquí la parte fundamental a la que estamos entrando es que la familia tiene que participar, tiene que participar de una manera proactiva, yo no puedo ir a prohibirles a sus hijos que vayan a jugar a la cáscara, yo no puedo ir a su casa a ponerles reglas o educación de sus hijos, eso es algo que les corresponde a ustedes únicamente, y tristemente hemos visto y he detectado muchas situaciones en el municipio en donde no me parece justo, muchas personas están haciendo las cosas bien, y luego otro tanto de personas no las están haciendo bien, entonces ahí causan un conflicto de interés, porque el que se está cuidando se asusta cuando se le acerca corriendo un niño, gritando, corriendo sin cubrebocas, o ellos desde su ventana encerrados en sus casas solo están viendo cómo están jugando en los parques, entonces de verdad que la situación de reportes ha sido alarmante, hemos podido detectar que se han tomado en el municipio las cosas con el paso del tiempo muy a la ligera, como si estuviéramos entrando a una zona de confort, a una zona en la que creen, en la que no nos va a pasar absolutamente nada, y cuando les digo que la ignorancia nos puede matar, es porque, por ejemplo, la semana pasada que les estuve anunciando el caso 2, y luego les anuncié el caso 3, y luego les anuncié el caso 4, increíblemente, revisando los comentarios de la gente, muchos comentarios iban en el sentido en el que seguro son extranjeros, y seguro son extranjeros, y seguro no es gente de acá, y es ahí en la parte que insisto, no somos inmunes, la gente que hoy tiene estos padecimientos está acá, los sospechosos son de acá, somos progreseños, y definitivamente tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer las cosas bien, 14 días después de soportar 50, no son tantos, pero puedo considerar que son los 14 días más importantes, en los que si la realidad y la situación que guarda el municipio en ese tiempo no nos permite, ya podamos empezar a pensar en que las cosas van mejorando, pero hoy es momento de apretar. Les recuerdo que en caso de presentar síntomas, contactar de inmediato a las autoridades sanitarias marcando el teléfono 800 Chucatán, que es el teléfono 800 982 2826, lo repito, 800 982 2826. Yo sé que estas medidas han sido dolorosas, pero si las hubiéramos acatado desde el principio hoy sería una historia diferente. quiero decirles que hoy no solo se están haciendo trabajos de gestión para apoyar a diversas familias en situación vulnerable, gracias a Dios hemos podido llevar apoyo prácticamente todos los días a diferentes sectores, pero quiero compartirles que desde hace ya aproximadamente un mes estamos trabajando en habilitar una construcción que está en la Vicente Guerrero y esta la habilitaremos como un albergue o asilo temporal donde atenderemos a personas de grupos vulnerables que por su misma situación carecen de vivienda, son gente en la que definitivamente no les podemos decir quédate en casa porque no tienen son gente que no tienen comida y lo que nosotros vamos a buscar es evitar que se expongan ellos que expongan a más ciudadanos entonces estamos habilitando a estas instalaciones para prevenir contagios de mucha gente que hoy se encuentra en situación de calle dicho espacio será rehabilitado con camas cocinas abanicos aires acondicionados comedor televisiones baños áreas de juego y personal capacitado quiero que sepan también que estamos trabajando en la ampliación del cementerio de la comisaría de Chelem en la que se pretende instalar cerca de 400 tumbas asimismo hemos habilitado dos espacios adicionales para cárcel pública con las medidas sanitarias adecuadas en previsión a casos de violación a estas nuevas medidas no es mi intención alarmarlos pero seré claro el COVID no es un juego hoy más que nunca está cobrando vidas seguiré trabajando con todas las herramientas a mi alcance para proteger la salud de todas y de todos agradezco una vez más a todos los ciudadanos responsables y trabajaremos más fuerte con los que aún no entienden la gravedad de la situación a efecto de colaborar con las autoridades de salud mi gobierno contará con cinco ambulancias completamente equipadas que prestarán servicios en progreso chelén chuburná puerto flamboyanes y xuxulú actualmente hay una nueva asignada en meses pasados al centro de salud más cinco ambulancias de traslado esta semana o a más tardar la siguiente espero estar entregando las ambulancias correspondientes a chubchulú y flamboyanes asimismo la que será asignada para la dirección de seguridad pública y tránsito en progreso quiero decirles que cuando inició esta administración no se contaba con una sola ambulancia en funciones para prestar un servicio digno a los progreseños y esta semana o la siguiente a más tardar contaremos con 11 vehículos para atender cualquier eventualidad en materia de emergencia a esto sumamos el módulo de salud que acerca los servicios a las diferentes comisarías con consultas médicas gratuitas y medicamentos gratuitos para todos los ciudadanos como ustedes saben la pandemia no solamente ha hecho estragos en la salud de las familias sino también en su economía hoy precisamente iniciamos la segunda etapa de entrega de apoyos que nos envía al gobernador Mauricio Vila apoyos que han ayudado a muchísimas familias y el personal del gobierno del estado junto al ayuntamiento de progreso en una labor titánica y de aplaudir han estado recorriendo calles y llevándolas casa por casa insisto no se desesperen la primera entrega salió bien si en esta entrega se salta en alguna casa por favor lo único que tienen que hacer es comunicarse a las oficinas de atención ciudadana o al palacio para poder reportar la situación y cuando termine la agenda programada de estos días de entrega se retomarán esos casos estamos haciendo todo lo posible por llegar a ustedes para que no salgan el equipo del ayuntamiento y el equipo del gobierno del estado están haciendo esfuerzos realmente mis respetos para todos ellos no es fácil recorrer todas las calles y golpear todas las casas y en una situación en la que en la que hoy te dicen que te cuides la situación se pone un poquito más complicada mi respeto y admiración para todos ellos y para todos los elementos de seguridad pública que han también estado cuidando nuestra integridad en muchas situaciones en el tema económico la afectación alcanza también al municipio quiero comentarles que estamos al máximo en nuestra capacidad económica sin embargo mis gestiones y el trabajo no lo detendré es momento de procurar el bienestar y la salud de todos ustedes lo único que les pido por favor es que se cuiden y que cuiden a sus familias quiero concluir mi mensaje haciendo hincapié en la importancia de los padres de familia se los comenté hace un ratito ese asunto es responsabilidad de todos seamos ciudadanos ejemplares hoy para cuidar a la gente que más queremos por lo que les recuerdo las diferentes medidas lavarse las manos con jabón usar cubrebocas todo el tiempo fuera de casa y en el trabajo usar guantes si prestas algún servicio las personas en un vehículo una persona por vehículo y si es de extremada urgencia puedes llevar a una atrás una persona por moto mantener tu sana distancia yo sé que has hecho grandes sacrificios desde el mes de marzo y también sé que no te prepararon a ti ni a mí ni a nadie pero hay que trabajar juntos sociedad y gobierno por eso hoy quédate en casa todos los días vemos casos desgarradores en el país y alrededor del mundo donde los cadáveres ya se amontonan en los hospitales no seamos un número más de esta estadística de la muerte el día de la madre puede esperar el día del maestro puede esperar también cualquier cumpleaños o celebración puede posponerse cuidémonos todos para que mañana nadie nos falte muchas gracias quiero leer un poquito sus comentarios para ver si si hay alguien que pueda yo sacar de las dudas vamos a ver les pido una disculpa por había varias cosas técnicas y no me quería saltar ninguna por eso estuve leyendo bastante situaciones delicadas que que comunicar trato y trataremos siempre de ser precisos yo sé que el día de mañana todavía o al rato van a tener muchas dudas muchos prestadores y ciudadanos no duden en acercarse a los diferentes directores del área que les corresponde en el tiempo